Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle, qué bueno que está con nosotros en el dictamen online este martes 18 de marzo del 2014. Esta es la información. El presidente municipal Ramón Pogil pidió a la prensa mantener la calma en cuanto hace a los nombres de las colonias y fraccionamientos en los que se aplicarán los programas Policía en tu Colonia y Vecino Vigilante con el objetivo de garantizar el éxito de los mismos. Esto es lo mínimo, esto es lo que ya tenemos seguro. Yo no quiero informar obras en las cuales no tenga yo la certeza de que no vamos a tener los recursos para hacerlas y precisamente hoy tenemos más de 300 proyectos que estamos metiendo al Estado y a la Federación para poder tener ese Veracruz que tanto queremos nosotros. Sí, fue mil millones de pesos. Comentamos más lo que viene de ingresos propios por la cuestión de credial y todo eso. Este martes se realizó en la explanada de la Torre de Pemex una ceremonia conmemorativa al secreto de ese aniversario de la expropiación petrolera en la que participaron decenas de trabajadores. En el evento se recordó que Pemex ha sido un motor económico de la nación desde la promulgación. En este marco, cientos de trabajadores agremiados a la sección número 9 del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Petróleos Mexicanos marcharon desde la sede gremial hasta la Torre de Pemex. En Veracruz no hay trabajadores petroleros afectados por el caso Osegografía, que adolece a varios sectores del país, afirmó el representante de la sección número 9 del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Petróleos Mexicanos, Francisco Armando Hernández García. No, no, esta compañía trabaja exclusivamente en el sureste, en aguas del golpe. Preocupación quizás por la ignorancia misma, pero la ley secundaria nos aclarará todo lo que pudiéramos tener en dudas. ¿Y los empleados están bien informados sobre esto? Claro que sí. ¿Han instintido al público? La obligación de la dirigencia sindical es mantenerse en contacto con sus bases. El niño Ángel David Hernández Vázquez, quien fuera diputado federal del Distrito 12 de Veracruz por cinco días en la Cámara de Diputados, explicó que presentó una iniciativa de ley donde propone que la educación sea 100% gratuita. Sí, que la educación sea 100% gratuita. Esa fue la más importante que llegué a ser. Algunas veces los padres maltratan a sus hijos o incluso a sus esposas porque les va mal en el trabajo y por otros ciertos motivos. Que se haya campañas de denuncia porque luego los niños tienen miedo de denunciar a sus propios padres. Se presenta en el estado de Veracruz el tercer caso de transfobia. Esta vez la víctima fue Haciel Bustamante, representante de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual del puerto de Veracruz. En mi domicilio fueron unos hechos lamentables, fue un caso de transfobia, un tipo que pidió un servicio en la sala de belleza donde yo laboro, me estranguló textualmente y José Hernández es una cuenta falsa donde este individuo solo agrega personas transvestis, transgéneros y homosexuales y quién sabe qué les haga. Su nombre real es Armando Jarquín Navarrete. Egresada a la Facultad de Psicología de la Universidad Cristóbal Colón, Diana Vizdarevic afirmó que es fundamental erradicar obstáculos mentales para superar tus metas y obtener mejores resultados en la vida profesional o cotidiana al presentar el libro Hoshi de Éxito. Establecí aquí en este libro, al final de cada capítulo, están ciertas técnicas de empoderamiento de cómo puedes lograrlo, todas estas investigaciones de manera personal las fui enfocando en mi propia vida, porque para cambiar el mundo hay que empezar por tu propia vida, por nuestra propia vida. Así es como les digo, si quieres ser el líder de una gran organización, primero debes de liderar tu propia vida. Aunque no destacó cifras, el secretario general de la CTM en el puerto de Veracruz, José Luis Lagunes Morales, aseguró que en últimos meses se registra un considerable incremento de espacios laborales en la ciudad. Al mismo tiempo, el representante de la CTM reconoció el trabajo de los tres niveles de gobierno en materia de generación de empleos. Bueno, mira, no tenemos el dato exacto, pero lo vemos que, por ejemplo, organizaciones como empleados de comercio, ha tenido repunte, incluso nos solicita o le podemos enviar gente para emplearla. Me refiero que están abriendo comercios en diferentes zonas del puerto y el área de Veracruz y eso es beneficio para todos nosotros. Y todo está listo para el arranque de la Cumbre Tajín, con más de 5 mil actividades para recibir a 500 mil visitantes nacionales y extranjeros, con una estrecha coordinación de todas las instancias de los gobiernos federal, estatal y municipal, para hacer de este festival uno de los más importantes de México y, sobre todo, que genera gran actividad de rama económica y expectativa en el mundo. Nosotros le tendremos todos los detalles de Cumbre Tajín, aquí, en el dictamen online. Y a nivel nacional, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que la reforma energética ha sido el cambio más importante en los últimos años y destacó que no haber reformado el sector energético era poner en riesgo la seguridad energética y, con ello, la soberanía del país. Al encabezar la ceremonia conmemorativa del 76 aniversario de la expropiación petrolera en Cozoleacá, que Veracruz aseguró que la reforma es el mayor cambio económico en el país, la oportunidad de crear cientos de miles de nuevos empleos. Montalejandro Rubidó García fue nombrado hoy comisionado nacional de seguridad en relevo de Manuel Mondragón Ical. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochoa, informó el nombramiento fue hecho por el presidente Enrique Peña Nieto y será enviado para su ratificación al Senado de la República. Osorio Ochoa destacó el profesionalismo y liderazgo de Mondragón. Gustavo Madero y Ernesto Cordero recibieron esta tarde su constancia que los acredita como los dos únicos candidatos del campo para competir por la dirigencia nacional. El presidente de la Comisión Organizadora Nacional de Elecciones, Francisco Garate, entregó a los representantes de cada uno de los contendientes la constancia en donde se les avala como candidatos oficiales para la elección interna panista y en un mensaje exhortó a los candidatos a llevar a cabo una campaña con respeto. Y en información internacional, el presidente ruso Vladimir Putin anunció hoy que Crimea y Sebastopol vuelven a su puerto. Rusia en un gran mitin concierto convocado en la Plaza Roja de Moscú para celebrar la reunificación. El presidente ruso agradeció a los Crimea su firme posición y su voluntad claramente expresada de estar junto a Rusia. China desplegó 21 satélites para escrudeñar su territorio en busca de un avión malasio perdido, mientras que Australia dijo que había reducido drásticamente su área de búsqueda, aunque esta aún cubre una extensión de océano del tamaño de España y Portugal. Malasia afirmó este martes que había conversado con ministros de Estados Unidos y China sobre la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, una operación sin precedentes de 26 países que ahora se extiende en Asia desde el mar Caspio hasta el sur del Océano Índico. El gobierno de Damasco aprobó hoy una ley para la creación de la futura agencia especial siria que se dedicará a la investigación científica, informó la televisión oficial. La cadena señala que el Consejo de Ministros dio su visto bueno a la formación de este organismo, que será de propiedad pública. Y en las finanzas, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística divulgó este martes un nuevo indicador mensual del consumo privado. Este indicador mide el comportamiento del gasto realizado por los hogares en bienes y servicios de consumo, tanto de origen nacional como importado, excluyendo la compra de viviendas u objetos valiosos. Y en el deporte internacional, el delantero mexicano de la Real Sociedad, Carlos Vela, no marca desde hace un mes, aunque es el jugador con más faltas que recibe. Esta faceta refleja la tensión especial que ponen todos los rivales por frenar al que consideran el líder del juego ofensivo de los de San Sebastián, ya que no en vano es el cuarto asistente de la competencia. Y en los espectáculos, el actor Jorge Arviso, conocido como El Tata, falleció la madrugada desde el lunes a los 81 años, informó Noticieros Televisa. Fue uno de los pioneros en el doblaje de películas y caricaturas en español, entre las que se encuentran la voz de Benito Bodoque y Cucho en la serie Don Gato y su pandilla, y Pedro Picapiedra en los Picapiedra, entre otros. Descanse en paz, El Tata. Y mire ustedes, científicos estadounidenses aseguraron ayer haber encontrado la primera prueba directa de la inflación cósmica, la expansión muy rápida del universo ocurrida directamente después del Big Bang. El Big Bang es la explosión del espacio-tiempo que dio comienzo al universo hace 13.800 millones de años. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana miércoles lo esperamos aquí en El Dictamen Online. Pásela bien. ¡Gracias!